La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Y hoy, en este día, sábado 24, celebramos a San Bartolomé Apóstol. Hoy nos acompaña la Iglesia, nos presenta el libro del Apocalipsis, con el capítulo 21, 9b hasta el 14. El ángel me dijo, ven que te mostraré la esposa del Cordero. El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía doce puertas. Sobre ellas había doce ángeles y estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas miraban al este, otras tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre doce cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los doce apóstoles del Cordero. Queridos amigos, aquí entonces al recordar hoy a San Bartolomé Apóstol en Iñandegina, aquí tenemos las doce columnas. El número doce, en la cabalística numérica bíblica, nosotros sabemos muy bien qué significa lo perfecto. Tres por cuatro, doce. Tres, lo perfecto para el Señor y lo cuatro, el todo. Y entonces quiere decir, queridos amigos, que para construir nuestra vida, nosotros sobre todo nos cimentamos en los principios, en los valores, en las tradiciones de quienes han conocido a Jesucristo, de estas personas que estuvieron lado a lado, codo a codo con el Señor. Y esta es la tradición y es la gran riqueza que tiene hoy la iglesia. Estaba ahí, si yo creo que era Lleva a Lleva y Paraba, pero eso por ignorancia simplemente, sobre todo el aspecto de los protestantes. Ellos nacen en el año 1540, con la famosa reforma, pero se han olvidado de lo esencial y lo fundamental, de la tradición, es decir, de dónde nosotros vamos, recibiendo la enseñanza y la grandeza de Dios, de esta gran literatura que es la Biblia, que justamente nos han transmitido nuestros antepasados. Y aquí le tenemos a los grandes apóstoles que estuvieron con Jesús y sobre todo, que fueron capaces también de dar su vida por el Evangelio. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes y especialmente hoy, por intercesión de San Bartolomé, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.